La oportunidad que nos cita acá es algo que para muchos de nosotros era totalmente desconocido y bueno, fue medio que nos abrió los ojos sobre algún aspecto del anarquismo que no conocíamos. Ya hace cuanto, un año y pico, me llamó Emilio y me dijo que tenía preparado este libro que era una investigación sobre una comuna anarquista, la comuna anarquista de Jimin en Manchuria y bueno, yo tenía pero una muy somera noticia de la existencia. Emilio es miembro del Instituto de Teoría e Historia Anarquista y bueno, se dedicó con AINCO a trabajar, por lo que uno puede ver, con textos coreanos, con textos chinos y consultó una amplia bibliografía y consiguió mucha documentación inédita sobre el tema. La verdad que es un orgullo para la colección, para la biblioteca y para todos nosotros poder presentar este libro porque es un aporte para mí muy piola. Así que, bueno, sin hinchar más, lo voy a dejar con Emilio. Juan Carlos, por ahí quería agradecer a los que vinieron a la actividad de presentación porque realmente yo presentar el libro y el laburo en sí lo tomo como un homenaje a aquella generación de anarquistas en Corea, tan lejos está de acá, pero pensaron lo mismo que nosotros acerca de la revolución social. Agradezco muchísimo a Juan Carlos que se interesó por el tema. Ver el libro en esta edición me llena orgullo a mí, que le hayan dado bola. Es como la editorial que más tirada tiene del anarquismo y que los libros estos vos ves que hay gente en Europa que tiene estos libros, hay gente en Estados Unidos que tiene estos libros, en Latinoamérica hay gente que tiene estos libros, en todas las bibliotecas ves el rectangulito rojo y negro. Y me llena de orgullo que esté acá, me parece raro hasta verlo. Agradezco muchísimo el interés, la paciencia que tuvieron para corregirlo porque estaba plagado de errores de redacción y otro tipo de cosas. Y agradezco muchísimo a José Ingeniero porque presentarlo acá en el marco de los 80 años de la biblioteca también es un orgullo, una de las trincheras que tenemos los libertarios y los anarquistas hoy en día. Bueno, van los agradecimientos a todos estos compañeros y compañeras. Por ahí la motivación de este libro fue más que nada militante. Por un lado una cuestión militante de decir, La Pucha hubo un hecho de grandes proporciones en Corea de anarquistas, de hermanos nuestros anarquistas, ¿no? Los anarquistas somos bichos raros, bueno, hubo bichos raros allá en Corea y hay que estudiar esa cuestión y por eso es que me puse a investigar el tema. Y un homenaje a toda esa gente que murió, que padeció la cárcel y el exilio a partir de rebelarse contra el Estado, rebelarse contra el colonialismo en aquel momento, rebelarse contra los señores de la tierra, contra el capitalismo, contra la dominación, ¿no? Y bueno, va el sentido homenaje a esa generación de militantes. Por ahí lo que van a leer en el libro es una primera aproximación a todos estos temas. Busqué anteriormente trabajos que hablen enteramente de la revolución en Manchuria, no existen, ni en inglés ni en ningún otro idioma. Afortunadamente ahora hay varias producciones en camino. Uno de los compañeros que hizo el prólogo, Michael Schmitt, está haciendo un libro también sobre el mismo tema que posiblemente se haga el año que viene. Y bueno, esto es una primera aproximación, deja puertas abiertas, deja ejes abiertos a investigar y deja pocas certezas. Afortunadamente, ¿no? Y vale decir que el libro, la cuestión del trabajo del libro, sale un poco por una insistencia de Felipe Correa y los compañeros del ITA, del Instituto de Teoría de Historia Anarquista, que hincharon los quinotos con Che, viste, vos armaste un bosquejo en el año 2009 sobre este tema. Che, ¿por qué no le metés más cabeza a eso? No, pero no hay información. No, sí, metele, porque debe haber más información. Bueno, me tiraron una guía y a partir de ahí salió el libro. Tanto es así que cuando se termina de publicar el libro, bueno, obviamente los compañeros de Brasil avisaron de que el PDF ya se está traduciendo al portugués, posiblemente el año que viene salga en Brasil, en 2016, por la editorial Faisca. Y los compañeros de Indonesia, escribieron, unos compañeros anarquistas de Indonesia, han escrito hace poquito diciendo, Che, terminamos de transcribir el bosquejo al Bajasa, que es indonesio, ¿no? Uy, qué macana, acaba de salir el libro. Bueno, pues trae el libro para acá y vamos a empezar con la traducción a lo que sería el Bajasa. O sea, algo así para los indoneses, lo que pasó en Corea es algo así como lo que pasó para nosotros, o para los colombianos, mejor dicho, en Argentina durante la década del 10 y del 20. Es algo parecido, una especie de influencia importante ejerció en la zona del sudeste y del este asiático. Bueno, todas esas aclaraciones valen. Y un poco lo que decía Juan Carlos de un tema tan raro y tan difícil también de encontrar con poca información, el hecho de haber escrito el libro es como cuando uno estruja, me hace acordar a cuando uno estruja un trapo que sale en las últimas gotas, y uno está tratando de sacar información, un puchito información de acá, un puchito información de allá. Fue una limitante importante a través de construir este rompecabezas de la revolución en la ex-prefectura de Jin Min, a partir de información que aparecía de diferentes bibliografías. Bibliografía nacionalista, bibliografía burguesa, bibliografía liberal del sur, de Corea del Sur, poca bibliografía en China había, bibliografía de Corea del Norte, afortunadamente los coreanos, la dictadura de Norcorea, con su primer presidente Kim Il-sung, pasó a un libro, parte de la experiencia que tuvo el tipo este, el primer dictador, la mala experiencia que según el tipo tuvo con los anarquistas, la pasó a un libro y afortunadamente pudimos acceder a lo que hacían nuestros compañeros ahí a partir de las críticas del estalinista este, de Kim Il-sung. Y bueno, y había gran parte de los anarquistas de Corea del Sur y Corea del Norte, después pasaron parte de estas experiencias a partir de entrevistas. Uno de los mayores historiadores y militantes también fue Haki Rak, que fue un tipo que militó en el movimiento estudiantil, estuvo en algunos procesos interesantes durante la década de 50 y 60, y sacó un libro en los años 80 sobre la historia del anarquismo coreano, y en alguna parte de las entrevistas las transcribe en el libro, que es otra de las fuentes importantes del libro, de este libro. Por último, para agregar una de las curiosidades de este hecho, fue que la fundación formal de lo que sería la Comuna Libertaria, que era una revolución socialista que duró dos años y medio en los hechos, la comuna está firmada en la ciudad de Jailín un 21 de julio de 1929. Aparentemente los anarquistas elegimos esas fechas para hacer revoluciones, más que nada por los 19 de julio, es una cosa bastante curiosa. Vale aclarar algunas limitaciones geográficas, la lejanía que hay, literalmente es la otra punta del mundo para nosotros, la lejanía temporal, hace 86 años que pasó esa revolución, fueron 10 años después de la Magnofchina, y fueron 7 años antes exactos de la revolución social española, pasó mucho tiempo en el medio, hubo triple traducción en la mayoría de los trabajos, del coreano al inglés, del inglés al español, del coreano al francés, del francés al español, del coreano al chino, o del chino al francés, del chino al inglés y del inglés al español. La triple traducción hace que se pierdan los materiales, que se pierdan datos, que se pierdan nombres, que los nombres vayan... Después, otra de las limitaciones tiene que ver con... que es general, esto no tiene que ver con el anarquismo, es un eurocentrismo en las cuestiones historiográficas, y un panoccidentalismo en las cuestiones historiográficas. Solemos analizar los hechos lejanos, con un lente muy eurocentrista, eso obviamente que este libro no escapa a ello, y que, bueno, hay que tratar de entender algunos procesos que pasan del otro lado del mundo, como la evolución del pensamiento libertario en su lugar de evolución y con sus propias características. El anarquismo coreano tuvo una producción propia importantísima durante la década del 10 y del 20, manejando conceptos que merecen otro libro aparte. El anarquismo coreano, la evolución teórica del anarquismo coreano y el anarquismo chino en segundo lugar, y el japonés también, tuvo una evolución teórica importantísima, rarísima para el momento y muy adelantada en ciertas cuestiones. Que en esa zona, fue una zona muy codiciada por las potencias coloniales de antaño, actualidad también, pero de antaño sobre todo, por Rusia, por Japón, por China, fue una zona invadida más de 4 o 5 veces con ejércitos que arrasaban, Estados Unidos y el Reino Unido también estaban muy interesados en la zona, por cuestiones también del ferrocarril y de recursos. Hubo mucha quema de archivo, hubo masacres enteras, pasaban los ejércitos coloniales invasores y arrasaban con todo. Hubo una esclavitud sexual impresionante en lo que es la península de Corea y lo que es Manchuria, de parte del ejército japonés. Hace poquito el emperador pidió perdón a las mujeres de Corea por lo que pasó, pero fue una especie de genocidio con una esclavitud sexual incluida, que eso, cuando empecé a leer sobre esto, era algo que nunca había leído algo similar. Bueno, esa es una limitación también a la hora de recopilar material sobre el libro, porque en ese territorio hubo, fue un territorio arrasado 3 o 4 veces. Por ahí, para no extenderme demasiado, voy a plantear algunos factores que convergen como caldo de cultivo para una revolución social en la zona del este de Manchuria y algunos alcances y logros que tuvo esa revolución para el momento. Cuestiones así raras del momento que vale la pena recalcar y que vale la pena traer a la luz como elementos que nos pueden llegar a servir desde aquel momento hasta hoy. Algunos factores importantes tienen que ver con, como dije recién, el contexto geopolítico de esa zona que casualmente, al ser un territorio tan disputado, era una zona tan disputa sin un control total de un poder central, de un Estado central. Es decir, todo el tiempo había guerra de guerrillas y era una zona donde no había, no estaba establecido un poder central de hacía años. En ese sentido podemos ver cosas, si se quiere, de algunas partes de Ucrania, de la Magnochina, similares a esta. De hecho, el territorio de Manchuria, del este de Manchuria, donde se desarrolla la comuna, el mapista este rosa que vemos en la tapa, es similar a la provincia de Río Negro, es similar a la Magnochina en sus dimensiones, es similar a eso, en ese momento tenía 500.000 habitantes, a diferencia de otras partes del mundo, la mayoría de esos 500.000 habitantes habitaban en zonas rurales, a pesar de que había ciudades importantes en todo lo que es el este de Manchuria, pero habitaban, por lo general habitaban en los campos, y la mayoría de la población de ahí eran colonos coreanos. Colonos coreanos exiliados, eran exilios sociales, exilios económicos, de gente que no tenía laburo ahí, y se había ido a, expulsada, digamos, de Corea, se había ido a probar suerte a Manchuria. También era zona de mucho pasaje de militantes. En ese sentido, otro de los caldos de cultivo fue el contexto de explotación y dominación histórico del pueblo coreano, particularmente del pueblo coreano, sojuzgado no solo por las clases dominantes locales, sino también por los ejércitos coloniales, por las potencias, digamos, invasoras en aquel momento de las diferentes zonas. Y vale aclarar que la clase dominante local coreana, en decadencia, después de tantos alzamientos que hubo en el siglo XIX, se reconfigura y se reinventa a partir, fíjense esto, a partir de la dominación del colonialismo japonés, la clase dominante coreana se reinventa y pasa a ocupar de vuelta un puesto dominante dentro de la estructura de dominación coreana. Otra cuestión importante, como caldo de cultivo de esto, es la tradición organizativa y de lucha del campesinado coreano. Durante todo el siglo XIX, es impresionante la cantidad de explosiones y de levantamientos campesinos, no de carácter libertario quizás, pero levantamientos campesinos que hubo a lo largo y a lo ancho de la península de Corea. Tanto es así que muchos de los teóricos del anarquismo coreano dicen, che, dejemos hacer levantamientos campesinos para bajar un noble y poner otro noble, porque en realidad la situación del campesinado está casi siempre igual. Entonces, ahí el anarquismo coreano empezó a hacer mucho énfasis en la militancia, dentro de los sectores campesinos, como para impulsar de ahí alguna intentona revolucionaria. Otro elemento importante que vale destacar es la evolución y el desarrollo, como dije antes, organizativo del anarquismo coreano a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, con la aparición de numerosos periódicos y de numerosas organizaciones de la época que tuvieron una importante incidencia dentro de la península de Corea y hacia afuera, hacia China y hacia Japón sobre todo. En ese sentido, vale recalcar, yendo hacia afuera, ¿no? Vale recalcar que la frontera de los estados nacionales en ese momento no estaban súper delimitadas, de hecho el concepto de estado nacional en esa época no estaba súper afianzado en la sociedad en general, y el anarquismo tuvo un desarrollo en el este y en el sudeste asiático un desarrollo bastante particular, con esta batería de conceptos que digo yo que son bastante interesantes a la hora de analizar, que tiene a muchos anarquistas yendo y viniendo de Malasia, de Indonesia, de la India, de Vietnam, de Japón, de Taiwán, de China, o sea, era un anarquismo que estaba en constante afluencia y trayendo elementos teóricos e ideológicos de acá para allá. Era muy rico el debate en aquella época, lo poco que se pudo ver, ¿no? Era muy rico el debate entre los diferentes pensamientos libertarios. La influencia de allá era Recluse, era Tolstoy, era Kropotkin, era Bakunin, era de acuerdo al momento y al lugar, era bastante diferente, pero en general todos esos autores se llegaban a entrecruzar a partir de esos debates. En esta cuestión del internacionalismo surge un concepto en la década del 80, aproximadamente en esa época, del autor, de un actor coreano anarquista que se llamaba Wandong Young, que el tipo dice, no había lo que se hizo un internacionalismo como para occidente, el tipo dice, había lo que era un transnacionalismo, era, al no haber una especie de estado-nación para los anarquistas de la región, había una cuestión de, lo que el tipo llamaba de transnacionalismo, que era una especie de construcción libertaria, regional, más que localista, ¿no es cierto?, en ese sentido. Entonces, un concepto que trae Wandong Young bastante interesante para el momento. Como uno de los puntos que aprovecha el anarquismo coreano en aquel momento es el exilio. El exilio, en vez de ser tomado como una cuestión negativa, los tipos lo tomaban como, bueno, no se puede armar una revolución social en Corea, armémosla en otro lugar con exiliados, directamente, con gente de aquel lugar, de este, de aquel. Manchuria era una zona de mucha afluencia de laburantes de todo lo que era el sudeste y el este asiático. En ese sentido, hay una generación de anarquistas que pusieron, que afilaron el cuchillo, afilaron la lupa, dijeron, acá hay un caldo de cultivo para una revolución social, en el este de Manchuria. Hay mucha convergencia de varios factores. Los tipos estuvieron varios años militando en las comunidades campesinas, algunos como trabajadores agrarios, como campesinos, otros como maestros rurales. Algunos empezaron a hacer algún tipo de trabajo en las bases del ejército de independencia de Corea, en la división norte del ejército, apostado en lo que en ese momento se llamaba la prefectura de Jin Min. Después, durante la revolución, no se llama más Jin Min la prefectura, pero es más conocido el hecho como Jin Min. Entonces hay una convergencia de factores de esa generación de anarquistas que unen la inserción campesina, unen la cuestión de los maestros rurales distribuidos en casi todo el este de Manchuria, y la inserción importante que había en la división norte del ejército de independencia, y hace que la Federación Anarco Comunista de Corea, con lo que sería su sección norte, que se llamaba Federación Anarquista Coreana en Manchuria, determinara la inserción de militantes durante algunos años ahí, hacer un laburo de armado político para que en el año 29-30 se arme algún tipo de revolución que tenga un carácter no solamente anticapitalista, sino carácter antiestatista e internacionalista, como dijimos antes. Pero vale la pena destacar algunos alcances y logros de esos dos años y medio de revolución social, con muchas contradicciones, con muchas idas y venidas, con mucha desconfianza de parte de un sector del campesinado que decía, eche, pero estos tipos no nos están bandoneando, cuestiones así que en ese momento salían, vienen a caballo con fusiles y no nos piden que entreguemos toda la cosecha de arroz a cambio de la defensa que hacían de eso. Entonces hubo una ida y venida, hubo desconfianza de parte del campesinado, pero vale destacar que, por ejemplo, durante esos dos años y medio de revolución social, hubo ensayos organizativos de lo que ellos llamaban el concepto de no gobierno. Ese concepto de no gobierno tiene una herencia directa del pensamiento de Lao Tse, el pensamiento taoísta, bastante milenario en aquel momento. Tenían un concepto de organismos administrativos de no gobierno, de estructuras federales de abajo hacia arriba. Lo mío es una transpolación, pero quizás hay conceptos que por ahí ni yo puedo explicarnos, ¿no? A la hora de leerlo no los pude explicar como bien como se pensaba, pero era una especie de federalismo para la zona. Bastante interesante. En un primer momento, esos organismos administrativos fueron ocupados, en su gran parte, por la militancia libertaria del momento. Hubo críticas hacia eso, a ver si eso era un futuro Estado y hubo también un ensayo o un esfuerzo de parte de esa generación de militantes de que no lo sea. En ese momento hubo una apuesta en práctica de un sistema educativo racionalista. Que para aquel... O sea, digo, ¿qué hace Ferreri Guardia en Corea? A mí me llamó la atención terriblemente el tema de un ensayo de una educación que iba de primario hasta los adultos mayores, donde la educación estaba en función del momento revolucionario del este de Manchuria. Es algo bastante interesante. Los tipos hicieron una planificación a largo plazo. Obviamente que el contexto dio dos años y medio de ensayo y prueba de esas cuestiones educativas. Hubo ensayos técnicos en pos del sistema de producción cooperativo rural de la zona. Es decir, iba a leer alguna cita, pero no me quiero extender. Los tipos instalaron molinos de arroz muy novedosos. Recordemos que la zona del este de Manchuria es principalmente plantaciones de arroz por todos lados y algunas cadenas montañosas que atraviesan lo que sería el este de Manchuria. La cuestión de los avances técnicos en pos de un sistema productivo cooperativo en lo rural fue interesantísimo porque a través de la tecnificación en cuanto a los molinos de arroz le permitió al campesinado coreano defender el precio del arroz frente a los señores de la tierra chino que había en ese momento que eran terriblemente estafadores y que eran parte de los responsables de la esclavitud de los colonos coreanos de ahí y del campesinado de toda la región. El tema del cultivo de arroz históricamente era, a diferencia de otras producciones, era muy esclavista. Incluso por la exposición del cuerpo y otro tipo de cuestiones que me llamaron muchísimo la atención a la hora de investigarlo. Otra cuestión, como un logro, si se quiere, para aquel momento era cómo pensaron ellos la inserción en el medio campesino. El anarquismo coreano, en vez de pensar bueno, somos los intelectuales, la revolución, armemos estructuras administrativas donde nosotros digamos qué se tiene que hacer, los militantes anarquistas coreanos llamaron a llevar la vida como un campesino más. Es decir, el tipo que estaba, el anarquista que estaba en Manchuria tenía que estar trabajando el campo. No podía hablar sin trabajar el campo. Era una cosa bastante loca de ver para ese momento. el cuestionamiento que había hacia las instituciones burocráticas. Los tipos tenían una experiencia cercana que era la del PC chino y la del PC coreano. A todo esto vale decir que eran furibundos, antimarxistas por la zona. Y si uno lee el libro realmente va a entender por qué eran antimarxistas en aquel momento, antivolcheviques. Era una cosa bastante descabellada las posiciones del marxismo chino y del marxismo coreano en aquel entonces. Y por último, es a destacar la intervención en las capas bajas de la división, como dije antes, de la división del norte del ejército de independencia. La intervención del anarquismo coreano es impresionante como genera un caldo de cultivo para un quiebre en su totalidad del ejército de independencia de Corea hasta separar a la división norte y que la división norte del ejército con uno de los tipos que fue Kim Hua Jin, uno de los generales de ahí, empieza a abrazar la causa libertaria y empieza a apoyar a los libertarios, al proyecto de los libertarios de lleno, ¿no? Aprovechando la comuna de la ex-Sin Min. Estas citas están sacadas del libro del dictador Kim Il-sung, del dictador de Corea del Norte, despotricando en el libro, obviamente muchos años después, despotricando contra los anarquistas a los que llama ultrademocratistas o ultrademocráticos, ¿está? Son dos citas que las voy a tratar de leer para que no quede tan aburrido, ¿no? Dice, en los primeros días cuando la ultrademocracia surgió en el ejército guerrillero, el anarquismo ya existía como idea política en ciertas capas sociales, la pequeña burguesía en particular, como expresión de carácter revolucionario y que infligió a su vez un daño tangible en la teoría revolucionaria y la práctica de la clase obrera, desde hace algún tiempo esta tendencia ideológica de la pequeña burguesía generó expectativas sobre ultrademocracia y libertad sin restricciones y se extendió hasta cierto punto a las regiones y países donde la industria capitalista no se había desarrollado a gran escala y entonces se hizo predominante entre la pequeña burguesía y la mentalidad campesina. Ahí ya el tipo este, el dictador norcoreano, está hablando de ojo, que el anarquismo está penetrando en las capas campesinas de hacia el norte de Corea, ¿no? Escuchen esto. La ultrademocracia en los asuntos militares exigía que un comandante haga exactamente lo que hacen sus hombres en batallas. Sin embargo, un comandante y sus hombres tienen diferentes deberes que cumplir en la batalla. Un lactante es capaz de entender esto. Los ultrademócratas en el ejército sin embargo, predicaban que los comandantes debían luchar en la primera fila, tanto en un ataque como en la defensa, sin miedo a la muerte. Este sermón hizo imposible que los comandantes puedan realizar sus funciones correctamente un ejército en que los subordinados no saludan a sus superiores y hablan con ellos con descortesía o discuten sus órdenes e instrucciones. Ya no es un ejército, es una canallada, dice Kim Il-sung. Y por último, dice, el abuso de la democracia en el ejército revolucionario fue también expresado en la crítica indiscriminada al sistema de castigo y recompensas. El ejército guerrillero antijaponés tenía un sistema recompensa y castigo destinado a fortalecer su capacidad combativa. Nosotros, como soldados, éramos recompensados ejemplarmente en combate de entrenamiento y en la vida cotidiana y eran castigados los que violaban gravemente el reglamento de servicio, aplicando diversas normas según ventaja y desventaja específica. Los ultrademócratas, es decir, los anarquistas, sin embargo, cuestionaron este sistema por discutir sobre por qué un compañero era galardonado con el primer premio y otro con el segundo premio cuando ambos habían realizado el mismo trabajo en el mismo equipo o sobre por qué a algunos solo se les dio una reprimenda y a alguien más se les dio una advertencia cuando habían cometido el mismo error. Esta actitud surrealista socavó el objetivo básico de un sistema de recompensa y castigo dentro del ejército. Bueno, eso gracias a que el dictador este escribió esto sobre nosotros sobre nuestros compañeros allá pudimos recoger las andanzas de nuestros compañeros allá en al norte de Corea en el este de Manchuria. Por último, para terminar vuelvo a recalcar esto es un homenaje a educadores de la talla de Lee Kang-Hung ahí en el este de Manchuria a generales o a militares en realidad abocados a la defensa de la comuna libertaria como Kim Hua-Hsin o un militante que se metió a militar con los sectores bajos del ejército como Lee Wai-Young militantes anarquistas como Joo-Rim que eran importantísimos en aquel momento Lee Eun-Kyu Lee Jung-Kyu que era hermano de este eran tipo que eran activistas revolucionarios en Corea y que fueron los que decidieron también apostar a ver la ficha a Manchuria y un personaje particular que con 28 años este es un personaje particular porque digo un tipo que se llamó Kim Jong-Ying pero este tipo tuvo la la interesa en aquel momento de juntar fue el tipo que tuvo la idea y la interesa de juntar a los sectores campesinos ponerlos a debatir con los sectores del ejército que se habían ido del ejército de independencia de Corea ponerlos a debatir con ellos y los anarquistas facilitando esa discusión introduciendo el elemento antiestatista anticapitalista y anticolonialista en aquel momento así que bueno esta charla un poco esta presentación del libro en el que nos invitan los compañeros es un humilde homenaje a esa generación de militantes que durante dos años y medio pusieron en práctica los ideales libertarios en una zona tan alejada así que muchas gracias y disculpen la extensión de la charla por ahí